Sí, este proyecto salió de la iniciativa de una gran amiga y vecina de acá, de Joaquín B. González, que es Paola Cuellar. Hablamos con ella de la importancia que tenía la instalación de los árboles frutales en diferentes puntos de la ciudad, viendo lo fructífero que era esto en países escandinavos, como Dinamarca, y también se estaba llevando a cabo en Cava, en Buenos Aires. Y decíamos con el clima que nosotros tenemos, ¿cómo no aprovechar y que la gente pueda gozar de este proyecto, de esta idea? Fuimos a Linta y nos atendió el técnico Edgardo Sández, al cual le agradezco públicamente su predisposición, y él nos asesoró acerca de qué tipos de plantas se podían instalar acá en Joaquín B. González, y además también cómo debía ser esa planta, a dónde se lo debía adquirir, la importancia que tiene de que la planta sea certificada por CENASA para evitar la propagación de plagas, y porque además también esa planta es resistente a otras plagas que puedan estar en el aire o en la zona. Entonces, él nos asesoró también acerca de dónde poder comprar los plantines, que era, por ejemplo, acá cerca, en el vivero de Yuto, nos puso a disposición un teléfono de contacto y los costos de cada árbol. Así que ahora, la verdad que nosotros queríamos tramitarlo a través del Consejo Liberante, porque nosotros necesitamos que una vez que se instalen los árboles en los diferentes puntos de la ciudad, tenga un seguimiento por parte de la Secretaría de Obras Públicas, porque no tenemos una Secretaría de Ambiente, y por parte de todo el Ejecutivo en sí. Es un proyecto a largo plazo, porque los árboles recién van a dar fruto a los cuatro años, entonces, por lo menos el primer año, los primeros dos años, uno tiene que hacer un seguimiento preciso para evitar que el árbol se muera, por ejemplo, porque se le invadan las hormigas o cualquier otra plaga. Entonces, la verdad que lo queríamos hacer a través del Consejo para que tenga esa seriedad. Pero bueno, ahora actualmente no hay disposición en el vivero de Yuto, pero nos estamos comunicando con la encargada para que nos reserven una determinada cantidad de árboles frutales por mes para empezar a trabajar. Al principio lo haremos con el compromiso de los vecinos que quieran sumarse a la iniciativa de los diferentes puntos de la ciudad. En el proyecto nosotros nombramos todos los espacios públicos, o sea que nos parece, por ejemplo, sumamente interesante en lo que es la ciclovía, que es un lugar muy transitado por los vecinos de González, el único prácticamente lugar verde que hay para poder hacer deporte. Entonces decíamos que bueno sería que al comenzar y al culminar la ciclovía tengamos, por ejemplo, árboles de mandarina, de naranja, entonces uno termina de hacer actividad física y puede consumir ese fruto, porque el proyecto tiene ese ánimo, no solamente lograr embellecer y arbolar nuestra ciudad, que es sumamente importante más por el clima que nosotros tenemos, sino también fomentar la alimentación sana, que es crucial hoy en día, porque estamos sabiendo que mucha gente tiene problemas alimenticios, entonces hay que buscar que la gente empiece a consumir más frutas. Concejal, ¿cómo se dio el debate ya en la sesión pasada? ¿Hubo algunos aportes de los demás ediles o dieron el visto bueno por la aprobación de este proyecto de resolución? Los demás ediles todos apoyaron, se aprobó por unanimidad, a todos les pareció interesante la propuesta, también con todo el análisis que habían hecho los técnicos, que esa fue la lectura ese día cuando defendimos el proyecto, así que todos han aportado que les parecía sumamente interesante y que bueno, esperamos de que el Departamento Ejecutivo lo ejecute al proyecto, o bien una vez que nosotros podamos comenzar con esta iniciativa, se pueda por lo menos hacer el seguimiento desde su lado, porque ellos son los que tienen el personal y los recursos. Hemos visto que ha realizado la publicación también a través de sus redes sociales y se vio un buen recibimiento por parte de la comunidad también acerca de este proyecto de resolución. La verdad que los comentarios son todos constructivos y eso está bueno, mucha gente opinaba también en una de las páginas, en uno de los medios de comunicación de González, leía los comentarios, mucha gente opinaba de que hay, sí es muy buena la iniciativa, pero que no hay cuidado por parte de los vecinos o que seguramente habrá algo, o sea que no creo que se comprometan con el árbol en sí, pero eso también tiene que ser algo que nosotros como vecinos nos planteemos y que nosotros nos comprometamos para que nosotros digamos queremos una ciudad mejor y que entre todos hagamos que esto sea mejor. Si se le está dando todas las herramientas, ¿por qué no asumir ese compromiso y cuidar lo que ya tenemos? Así que eso va a depender de nosotros también, obviamente. ¡Gracias!